Amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a mi canal, que es tu canal, a esta gran familia Que somos ya más de 185.000 personas de todas las partes del mundo y creciendo Todavía no eres suscriptor, todavía no formas parte de esta familia, pero que me cuentas Muy fácil, es gratis, suscríbete para formar parte de esta familia y así YouTube te pueda enviar un mensaje cada vez que yo suba un vídeo También quiero invitarte a entrar a mi recién estrenada web www.maestrolajas.com Así que dicho esto, empezamos con el tema de hoy Cómo trabajar, cómo limpiarte con el agua, el poder mágico del agua Este tema, como muchos de los que trato en mi canal, está basado, sacado de mi último libro Los más poderosos hechizos de Merlin Bien, antes de nada, decirte que en magia utilizamos principalmente cuatro elementos Y uno de esos elementos es el que hoy vamos a tocar o a trabajar El agua El agua es el elemento en magia que limpia, que purifica Es utilizado, muy utilizado en religiones y en muchos ritos como el del bautismo Dado que se supone que el agua en el bautismo libera o limpia los pecados El agua sola es un símbolo que debe estar siempre presente en el altar de un mago Pero ahora te voy a proponer o te voy a enseñar diversas formas de trabajar con el agua de forma mágica En el anterior vídeo te hablé de cómo saber si estabas trabado o embrujado Ahora te voy a enseñar una fórmula muy buena Si es que sospechas que estás trabado Para limpiar esa brujería o esa energía negativa con el agua Pero no solo hay una forma de utilizar el agua para, digamos, limpiar energía negativa Sino hay formas específicas que hoy vas a aprender Así que toma buena nota Te voy a enseñar, lo primero, un baño para destrabe económico ¿Tienes deuda siempre? ¿Problemas económicos? ¿No llegas a final de mes? ¿Estás mal económicamente? Pues posiblemente es que la energía del dinero está bloqueada Por ello este baño te puede ayudar Tienes que coger en una cazuela, echar 3 litros de agua y la tienes que dejar hervir Tienes que añadir una rama de canela, un puñado de menta y un puñado de perejil Una vez que el agua esté templada, que no te queme Tienes que bañarte con esa agua Frotando todo tu cuerpo con ella Y a la vez tienes que decir en voz alta, con los ojos cerrados, con la energía Se va todo lo malo, se va todo lo sucio Todo lo negativo que hay en mí, se va Y entra en mí la luz y la energía y amor de Dios Entra en mí la energía de la abundancia Hecho está, gracias padre porque me has escuchado a ver Bien, pues aquí tienes un baño para destrave económico Vamos ahora con un baño para protección contra las energías negativas Si sospechas que te han hecho brujería, magia negra O sencillamente, por el motivo que sea, sientes mucha negatividad en ti, en tu vida Debes hacer regularmente este baño Tienes que quitarle el hueso a 11 aceitunas carnosas, verdes y grandes En algunos países se les llama olivas o aceitunas Tienes que machacar en un mortero las 11 aceitunas Recuerda, quítale la pipa, ¿vale? El hueso Bien, tienes que machacar, como digo, en un mortero las 11 aceitunas Y tienes que meter en un frasco de cristal esa pasta La pasta que salga de lo que has machacado Tienes que meterlo en un frasco de cristal Y tienes que añadirle 3 cucharadas de aceite de oliva virgen 5 gotas de vinagre de vino 5 gotas de aceite de coco También valdría aceite de almendras o vaselina vegetal Pero yo prefiero el aceite virgen de oliva Tienes que cerrar el frasco, agitarlo con fuerza Durante varios minutos Y lo tienes que poner en un lugar seco y sombrío durante 3 días Pasados los 3 días Tienes que darte un baño Y al salir del baño Debes frotar todo tu cuerpo con esta pasta Con este preparado Y tienes que decir en voz alta, con los ojos cerrados Que este ungüento lleno del poder y amor de Dios Me proteja y me limpie de todo mal Hecho está Gracias Padre, porque me has escuchado Amén Bien, continuamos Ahora vamos a aprender a hacer un aerosol Un spray Para limpiar la casa de negatividades La casa o el negocio La energía negativa entra por todos los lados Y se puede quedar en cualquier lado Si en una casa hay discusiones O ha entrado una persona negativa Esa energía negativa va a estar ahí O si alquilamos una casa donde han vivido otras personas Que han hecho actos negativos O incluso se han suicidado Esa energía negativa queda ahí Cuando cogemos un negocio Que lo han tenido otras personas Si han sido personas negativas Nuestro negocio no va a funcionar O si tenemos un negocio que funcionaba Y de repente no funciona A lo mejor es porque alguien Tiene envidia de que te vaya bien en el negocio Y te está enviando esa energía negativa de envidia Sea como sea Tienes que crear este spray aerosol Para limpiar regularmente tu casa o negocio Bien Coge un bote de spray Ya sabes de estos para echar agua Y llénalo con agua Si es posible Es más poderoso este spray Si se llena con agua de lluvia El agua de lluvia es muy utilizada en alquimia Y en magia ritual Si no tienes agua de lluvia Pues agua mineral Tienes que añadir una cucharada Sopera de las de comer De zumo de limón Y tienes que poner dentro una ramita de romero fresco Una vez que tienes este preparado Lo agitas y rocías todos los días Tanto tu casa Como alrededor de tu cuerpo Para limpiar tu agua Bien Baño Ahora vamos a aprender a hacer un baño Para atraer dinero Tienes que llenar tu bañera Esperando que tengas bañera en casa Porque hay gente como yo Que no tenemos bañera Si no tienes bañera Pues en un recipiente grande Si es que lo tienes También va el día Bien Pongamos que tienes bañera Llena la bañera con agua caliente Le tienes que echar un puñado Un puñado de sal gorda Ojo No sal fina de cocina Sal gorda Un puñado de sal gorda a la bañera Tienes que esperar a que se disuelva O mueves con un palo Para que se disuelva la sal en el agua Ahora debes meter dentro del agua Una piedra de imán Un imán Del tamaño que sea Y dejas ahí la piedra de imán Un par de horas sin tocarla Bien Tienes que bañarte en el agua Sin sacar la piedra de imán Y una vez que salgas del agua Tienes que coger esa piedra de imán Y la tienes que envolver En un paño o pañuelo verde Y llevarla contigo siempre Sin que nadie la vea ni la toque Esto, este acto Hará que el dinero comience a llegar a ti Bien Y por último Otro ritual de limpieza con agua Para limpiar tu casa o negocio Si sientes o presientes que hay negatividad Vas a necesitar Una cucharada de romero picado Una cucharada de té verde Una cucharada de té verde Perdón Una cucharada de té común Una cucharada de verégano Clavos de olor Tres clavos de olor Un velón de San Cipriano Y siete velas verdes Este ritual con agua Es, si quieres, más poderoso Que el anterior que os dije Y se suele utilizar cuando seamos que Hay magia negra en la casa Bien Tienes que preparar un té hirviendo Con los cinco ingredientes que te he dicho En dos litros de agua Tienes que dejar enfriar Tienes que envasar el té en siete recipientes Con tapa hermética De tal manera que todos los envases Tengan más o menos la misma cantidad Tienes que colocar sobre un altar mágico Si no lo tienes Ya aprenderás en este canal a hacerlo Que pronto lo voy a enseñar Tienes que colocar, como digo Sobre tu altar mágico Los siete frascos en forma de círculo Y sobre cada uno de ellos Tienes que pegar una vela verde Con la cera de la vela En el centro de ese círculo Tienes que poner un velón de San Cipriano Que es fácil de encontrar En tiendas de santería y esoterismo Una vez que enciendes esa vela Tienes que decir en voz alta esta oración San Cipriano y Santa Justina Califiquen estos recipientes como elementos contra el mal Para que ellos emanen la poción sanadora contra todo mal Amén Cada día Es muy importante esto que te voy a decir Cada día, comenzando el lunes Tienes que vaciar uno de esos siete frascos del té En un cubo Tienes que añadir a ese cubo dos litros de agua Y limpiar durante siete días tu casa Con lo que vamos a llamar la fregona mágica Hacer estos rituales Trabajar con el agua Es algo maravilloso que tienes que probar Espero que te haya gustado este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Y dale like y suscríbete Bendiciones Sé feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!